Muy buenos días, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bovina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si desea realizar un aporte económico puede hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal rierama.com Seguimos con nuestros video clases sobre el plan sanitario bovino de las enfermedades infecciosas. Hoy vamos a conversar sobre la fiebre actosa. La fiebre actosa es una enfermedad altamente contagiosa de denuncia obligatoria, ante el ente sanitario gubernamental correspondiente. Es una enfermedad causada por un virus del género Aptovirus de la familia Picornoviridae que afecta a los artidáctiles, es decir, a los animales de pezuña hendida como el bovino. Posee siete serotipos inmunológicamente distintos que son el A, el O, el C, el SAC1, SAC2, SAC3 y el ASIA1. Los síntomas de la fiebre actosa se manifiestan por fiebre alta, presencia de aftas o vesículas con el posterior desarrollo de úlceras en boca, pezuña y ubre. Estas úlceras o erosiones se originan por la ruptura de las vesículas o aftas. La principal forma de prevención y control de la fibra actosa es mediante la vacunación. Existen en el mercado varios tipos de vacunas disponibles compuestas con virus inactivado multivalentes derivados de cultivos celulares que han sido mezclados con un ayudante oleoso. Es muy importante tener en cuenta que la infección con un serotipo no confiere protección frente a otro serotipo. En Venezuela se ha utilizado la vacuna cuya fórmula está compuesta por los subtipos A24 cruceiro y 01 campos, es decir, serotipos A y O. En una presentación de frascos de 15, 25 y 50 dosis y la vía de administración es intramuscular en el anca o subcutánea en el cuello con una dosis de 2 ml por animal. Los animales se deben vacunar a los 3 o 4 meses de nacido y se recomienda vacunar dos veces al año. El calendario de vacunación de fibra actosa en Venezuela está sujeto a una reglamentación oficial por parte del ente sanitario correspondiente. De ahí que la vacuna de fibra actosa debe estar incluida en nuestro plan de vacunación que usamos en las fincas que asesoramos. La otra forma de prevención y control de la fibra actosa es mediante la aplicación de medidas de bioseguridad para las explotaciones bovinas, como es el control del acceso de las personas y equipos, control de la introducción de nuevos animales a la finca y el mantenimiento sanitario de corrales y demás instalaciones, así como de vehículos y equipos. Igualmente, en la prevención y control de la fibra actosa, debemos hacer un monitoreo y seguimiento constante de la enfermedad, aislamiento y separación de todos los animales infectados, recuperados y en contacto con los focos de la enfermedad. También, en la prevención y el control, debemos tener en cuenta la eliminación adecuada del estiércol y de los cadáveres. Con esto culminamos la videoclase referente a fibra actosa en cuanto a su plan sanitario. Si quieres compartir e intercambiar información con nosotros, suscríbete al canal y si el video te gustó, dale a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela, el de Telegram y WhatsApp.